El día de hoy vamos a hacer unas de carne de venado Miren que chulada Aquí compre estas varillas Y las pusimos aquí a zar Y unos pancakes tejanos Ahí tenemos más Carne de venado Y unas salchichas de puerco Ahí va quedando, miren Ahí tengo mi cafecito A mi hoy voy a ir para el café Y lo vamos a echarle para adelante Aquí nos vamos a gastar un desayuno chalán Miren Que chulada Tengo ya Mi carnita de venado Cola blanca En los alambritos estos Miren que chulada Vamos a ver que tal se pone Aquí tengo unos panqueos Chalanes Unas salchichas de puerco Vamos a ver que tal se pone Españaba ¡Gracias! 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 ¿Tienes hambre ya? Ah, ok. Vuelve. No quiero estar. Ahí está. ¿Para qué es la lumbre? Ay, no quiero. Está frío, el comando. Esta carne ya va a estar. Mmm, mmm, mmm. Mmm, mmm. Mmm. Ay, no quiero. Te quiero. Muy bien. Muy bien. ah, megapíamt. Hot. dash biert. Des gritos. Ahora que tú te pangé y 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 un cafecito y y y su especialidad que no le falte cabecito de olla mexicano y 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 aquí es donde uno se recupera todos los cansancios, todos los gastos, las vueltas, todo, aquí se recupera uno, a la carne de primera Un sabor especial Un desayunito aquí en Texas Al cantar de los gallos De los aves, de los pájaros De las cigarras también Esto no se viene en Washington D.C. Esperemos que este año Venidero de cacería sea un año rotífero Y podamos cazar algunos puercos Para estarla chillando aquí Ya saben que cazamos y aquí luego lo chillamos también Primera, un saludo para todos ustedes Gracias por ver estos videos Y saludos a sus amigos de Pasión y Deporte Gracias